Bueno compas, hoy vamos a hacer un envío de unos peloncitos. Bueno si, estos se van a ir para Houston, aquí mismo en Texas. Esta parejita, la gallinita es una, una fawn ginger, fawn silver ginger. Y el gallito pues nomas un gallito blanco corto, peloncito. La gallinita está corta también, pero no tanto como el gallito. Pero de aquí pues ahí van a sacar cortos. Y el color de ella, trabaja bien con giro plato también. Así si el compa luego le quiere echar una, un giro. Ahí puede sacar unos giros plata, a lo mejor hasta unos fawn silver también. Puede sacar. Y el gallito pues, lo puede seguir trabajando con gallinitas blancas. Eso es lo que yo haría, para mantener la línea limpia. También, pues le puede echar unas red paw si quiere, poquito colorado. Unas, unas coloradas si quiere agarrar el red paw más pintado. Pero si se toma tiempo para, para perfectar ese color. Pero si, y yo lo que haría, le metería una gallinita blanca. Unas, unas gallinitas, unas dos, tres por ahí. Para sacar muchos blancos. Pero con esta, me imagino que si salen unos giros. Ya que ella tiene sangre, gira. Pero pues a ver que saca el compa aquí, de esta pareja. Ahí le voy a decir que me mande video, fotos de las crías. Así para, para ver lo que saca. Aquí tenemos la línea de negros que hemos sacado este año. Los dos cortitos. Tengo uno que, que salió un poquito más, más bonito de cuerpo. Nomás que le salió más colorado en el pescuezo. Y hoy ese que le salió colorado en el pescuezo. La cresta va más negra. Y es una genética que voy a estar buscando también. Entonces, entonces puede ser que deje el otro. Pero les voy a dar tiempo. A ver si. Yo creo que a este ya no se le hace tan negra. Si se hace negro, no va a estar como el otro. Pero sí, ahí tenemos una negrita cortita. De las pollitas que salgan todas cortas. Con cresta pava. Esas las vamos a dejar todas. Pero sí, a ella la tengo en otra jaula. Ahorita, pues aquí los, un té para que los miren. Como, como van pintando. Está un poquito asustada la gallinita. Pero, aquí los voy a dejar un rato. Que anden en el zacate. Para que se les quite el estrés un poco también. Que estén comiendo aquí zacate. Como ven. O sea, él sin problema ya anda comiendo su zacate. Pero la pollita sí está un poquito asustada. Pero, de rato se le quita. Vamos a moverla de aquí. Para que ande aquí más a gusto. Y el gallito me salió un poquito bravo. O sea, ahí en la jaula. Pero sí, ahí la llevan. Hay que se la pasen juntos los dos. Y sí, pues lo, lo principal que quiero mantener en esta línea es la, la cresta. Cresta pava o cresta doble. En inglés le decimos peacon. Y sí, tengo otra, otra negra en mi garage. Que creo que hasta está más cortita, pero. Vamos a, estas les vamos a echar un gallito negro ya después. De los OEGB. Para ir perfectando el color. O sea, acá andan peleando estos. Estos de aquí se la pasan sueltos. Es ahí lo de este. Peloncito. Nomás que este tiene la cola. Para un lado. Entonces, pues no me va a servir para. Para las crías. O sea, sí sacan. Sí salen fértil. Pero. No quiero que tenga la genética así. De la cola para un lado. A veces es por. El alimento. Pero. No quiero. O sea, que tal si es de la genética. Entonces no, no quiero cruzar ese. Pero sí, miren este cómo va. Este, de negrito. Y también tengo un blanco. Que viene siendo del. Del que tenía la peloncita azul. La gris. Pero. Creo que la gallinita no va a sacar. Es lo que estaba mirando. Creo que no va a sacar pollitos. Porque ya era tiempo. Que saque. Pero nada. Nada. Entonces creo que. No la pisaba. El gallito. Porque de. De Ferti. Sí es el gallito. Deje les enseño. El hijo que tengo de él. Que se parece a él. No más que salió con pata. Blanca. Miren este viene siendo el hijo de ese blanco. Más que por ahorita está un poco puerco. Pero sí. No salió cortito. Más como les digo. Con pata. Pata blanca. Ya tiene su anillo. Cresta pava. No lo puedo grabar bien. Ok. Ahora sí. Bueno sí. Pues este es el que sacamos. Y este lo vamos a. Trabajar con una gallinita. Blanca. OEGB. La mamá de él. Era una blanca. OEGB. Pero le vamos a echar otra. Que tengo allí. Que es de la. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Como se llamaba el señor. Pero sí. Es un. Un americano. Que cría puros blancos. Y le vamos a echar esa gallinita. Este pollito. Ya que esté listo él. Así para seguir. La línea bien blanca. Y con esa cresta. Y cortitos. Eso es lo. Lo que vamos a buscar también. Así para. Para seguir. Sacando puros pata corta. Pero sí. Este se lo voy a pasar a. A mi pa. Para que él. Los trabaje allá. Ya que pues aquí. Tengo ya muchas líneas. Ya se para que él me ayude. Aquí con esta línea. Y pues a la misma vez. Pues ahí para que. Se. Se divierta. Con. Con los gallitos. Aquí tenemos una. De pelea. Nomás que. Quiere aquí golpear a este. Mejor. Vamos a encerrarlo. Porque. Si me lo golpea. Ya nos nacieron más pollitos. Ahí está uno. Pues son dos del. Gallito blue. Blue red. Peloncito. Tiene siendo esos dos. Que están. Más chiquitos. Más que uno. Si salió pelón. Y el otro no. A la cresta. Creo que el que no es pelón. Salió cresta pava. Como el gallito. Y el peloncito. Cresta sencilla. Pero si salió cortito. Como el gallito. La mamá de ellos. Pues viene siendo una. Gira plata. Entonces. Ahí vamos a ver. A ver qué color agarran. Y estos más grandes. Vienen siendo hijos del. El pruvian. Con la gallina golden. La golden calabaza. Se nos prendió aquí el foco. Bueno si. Estos apenas nacieron. A ver qué tal se ponen. Vamos a mirar aquí de una vez. Estos como van. Ahí está la. El que salió copete de hueso. Colorado. Hijo del. Copete de hueso. Salió igual que el papá. Hay unos del calabazo. ¿Cuál más? Tenemos ahí unos. Unos Fawn Spangles. Tenemos. ¿Cuál es más? Ya ni me acuerdo cuáles tenemos aquí. Pero si. Ahí tenemos ya varios. A ver qué tal pintan. Ahí los tengo marcados. Oh. También los del. Del Fawn Silver. Con la que yo llamo. Ese viene siendo uno. Y creo que. Oh. Esos dos. Esos dos son. Están ahí juntos. Porque me acuerdo que no los marqué. O sea. No les he puesto nada. Están las patas. Pero si. Esos dos vienen siendo. Ya van agarrando color. Y por lo que veo. Si están. Agarrando cuerpo. De que yo llamo. Ya no más. Vamos a ver. A ver qué color agarran. Y así nos salen con Fawn. La genética del Fawn. Esa la vamos a ir trabajando ya. Los que no salgan Fawn. Pues eso los voy a quitar. Porque. Pues no los necesito. Es lo que agarren. La genética de Fawn. Y ya desde ahí. Nos movemos para adelante. Acá tenemos más. Ahí la llevan. Aquí están unos del. Quiro calabazo. No del. Quiro copete de hueso. Digo. Ahí se mira una copetóncita. Uno que salió más oscuro. Es que esto me. Me importa mucho el agua. Lo malo de aquí. Pero. De todos modos. Uno tiene que ir ahí. Limpiándole. La agua. Salieron los peloncitos. También. De ese. Se le mira el copete. Ahí se. Es que el miedo que tiene. La cabeza. Como un poquito. La de abajo. No sé. No sé si será. Porque mira la cámara. Pero. Sí. Tenemos que yoseamos también. Ahí está un blue. Uno. Weedon. También tenemos aquí. De. De los Heroes Farms. A ver. Vamos a mirar acá. Donde están los paisanes. Les echamos a serrín. Porque estoy mirando que. Como si son muchos. Si se pone húmeda la arena. Entonces. Lo voy a estar echando aquí a serrín. La arena sirve. Pero nomás cuando tienes como. Parejas o trillos. Pero cuando tienes muchos así. Estoy mirando que. No funciona igual. Entonces. Cuando tengo pollos. Lo que voy a hacer es. Pues echarles a serrín. Mejor. Solo que sean unos tres o cuatro. En una jaula. Pero aquí como son muchos. Pues sí. Vamos a. Seguir echándoles a serrín. A unos ya les pusimos sus anillos. Como ven. Aquí está mirando unas. Unas fan perlas. Que. Sacamos. A ver si se arregna. ¿Dónde está una? Aquí está una. Esta mera. Y están. Se están haciendo mansitas. Esta es una. Fonseuble también. Más que salió más. Más chocolate. Aquí está una peloncita. ¿Cuál más? Había un pollito. Peloncito. Creo que era peloncito. Que salió como. O no. Era uno regular. Pero salió. Perla también. No es que no lo miro por ahí. Por ahí me escondió. Pero sí. Ahí vamos ya. Sacando varios. Varios buenos ya. Este viene siendo hijo. Ese que va para allá. Viene siendo hijo del galleta. El giro. Este que está aquí. Viene siendo hijo de ese. Con. La gallinita. Una gallinita peloncita. Que tengo. Allá afuera. Ahí está otra perla. Esa que se mira allí. Pero sí. Esta salió brava. Así me gusta que sean. Las gallinitas. Así para que se dejen agarrar más. Porque cuando. No son bravos. Pues son. Como más miedosos. Más bien. Pero todos. Si tienen que tener un balance. Porque a veces. Cuando son. De más bravos. Hasta me dejan. Darles de comer. Pero sí. Sí. Ahí la llevan. Los paisanes. También. Los paisanes. Ya como en. No sé si este año. Se van a poner amarillos. Ya cuando están grandes. Se ponen todo amarillo. Color oro. Y pues. Y pues. Vamos a tener que hacerles algo grande. Con arena. Es lo que estoy pensando. Para tenerlos allí. A ver si sale la pareja. No estoy seguro. Si será la pareja. Ya que se parecen. Pero. Pues ya que en pluma no. Vamos a ver. Ahí están los nietos del calabazo. Cuando fue. El sábado. Se llevaron. Dos gallinitas de aquí. Una. Un. Hijo de una prima. Ahí se los pasé. Con el gallito. Spangle McLean. Le pasé dos gallinitas. Que estaban aquí. Y ese gallito que les digo. Y pues aquí. Tenemos pues el. El Whiren. Y la calabacita. Estos los vamos a dejar. Para las crías. Tengo un calabazo también. Más que ahorita. Lo tengo suelto. Voy a ver. A ver si lo puedo enfrentar. Pero si lo dejé suelto. Ayer le cortamos la cresta. Miren como les gusta el sol. A estos que andan sueltos. Los que no se quieren enfocar. Muy bien. Pues si. Ahí tenemos una copeta de hueso. Que anda suelta. Entre el montón. Ya encontré el calabazo. Ahí anda ya. Con su cresta cortada. Pero si. Lo dejé aquí suelto. Para que agarre sol. Más que no le gusta salir en cámara. Pero si. Ahí está. Como ven. Tiene la cara. Como amarilla. Blanca. Es que este nunca ha estado en el sol. Y si necesita la vitamina. Creo que es la vitamina D. Lo dejé. Pero si. Aquí lo vamos a dejar suelto un rato. Yo espero. Ya que no tengo el Spank McLean suelto. Pues aquí se va a quedar este suelto. Y pues a ver que tal se pone. Este se le hacían los dedos. Como chuecos. Cuando primero lo suelte. Pero yo creo que porque no. No estaba impuesto. Estar aquí suelto. O andar caminando. Y los hijos del calabazo. Ahí la llevan. Ya se les mira la pluma. Y por lo que miro. Pues están haciendo blancos. Pero pues lo bueno que ahí van sanitos. Pues el color que busco. No lo van pintando bien. Pero. O sea. Ahí. A ver que tal agarran de color. A lo mejor hasta se hacen como. Golden. Aunque no creo. Por el color de la gallina. Pero. Ahí vamos a ver. Y si. Como les digo. Pues es mejor. La arena. Cuando son pocos. Como aquí. Pues el tamaño de la jaula. Está bien para estos. Que son que hay cinco. Cuentando los pollitos. Y no se mantiene tan puerco. Como cuando tienes muchos en una jaula. Entonces si. Pues a los que. Que sean más. Vamos a echarle a serrín. Aquí. La gallinita. Que estaba aquí. Cupetona. Pues se. Yo creo que le dio la. Coccidia. Porque se puso en flaca. Y comía bien y todo. Pero no engordaba. Entonces ahí hubo una. Una baja. Pero lo bueno que si nos dejó crías. Esa gallinita. Esa gallinita. Por eso. Casi no me gusta grabar. O sea. Cuando pasan cosas así. Porque. Pues si. Pues. Las bajas no me gusta. Pero. Pues. Tenemos que seguirle todos los modos. Y luego. Pues si. Ya echamos unos. Vamos a la incubadora. Y aquí hay más. Que pusieron. Y más que terminamos. Que están empuercando. Creo que va a ser esa. Widen. Que empuerca ahí. No sé si ahí se duerma. Necesito chequear en la noche. Voy a venir en la noche aquí. A ver. A ver si. Esto es lo que está pasando. Lo bueno que pues ahorita. Es el huevo. No sé. Mira que los empuercaron. Entonces. Por lo mientras. Vamos a moverlos. Aquí al otro nido. A ver si ahí se ponen a poner. Para que no. No los empuerquen. Porque. Cuando se empuerquen. Pues si. Pueden agarrar bacterias. Pero si. Ya echamos. Unos 12 huevos de aquí. De este gallito. Cuando fue el viernes. Creo que los eché en la incubadora. Y. También echamos de la. De la que yo llamo. Con el. El Fon Silver. A ver si sacamos más pollitos. De esos dos. Pero si. Lo que voy a trabajar ahora. Es Wiren. Con este gallito. Esa gallinita Wiren. Que viene siendo la mamá. De los. Hoyos. Que les dije. Que se me golpearon. Vamos a ver. A ver como. Van ya. Más bien. El que golpearon. Como va. Miren. Estos son. Yo soy el que me golpearon. Y se mira. Que ya va mejor. Todavía se le mira ahí. La herida. Ahí el pasito. Se va a poner mejor. Lo que estoy viendo. O más bien. Lo que estoy esperando. A ver que. A ver si en pluma. De ahí donde lo golpearon. Porque a veces no. Como que les dañan. Donde sale la pluma. Y se quedan pelones. Pero. Ojalá. Si le salga la pluma. Para que. Se mire más bonito. Pero si. Estos son los cuartitos. Hay unos cuartitos. Que puse acá. Se están asustando. Hay unos cuartitos. Que pusimos aquí. No lo voy a abrir ahorita. Porque si se me sale. Andan como asustado. Vamos a mirar aquí. Los que tenemos. Aquí. Creo que voy a tener que sacar unos. O si no. Le voy a tener que echar a serrín. Como les digo. Cuando son muchos. Si se necesita ponerle a serrín. Pero si. Estos ahí la llevan. Miren. Esta pollita. Me gusta como va de color. Esa parece. Como una. Pues como una McLean. O como McLean. Con calzo. Hay una. Están mirando ahí. Como se dice. El shadow. De la luz. Miren. Esta es otra. Para que vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Para que salgan. Como los hatch. De color. Ya le falta poco. Tal vez. Otra cruzada. Y lo sacamos. Ya que no los quiero. O acá. Ya les echamos. A estos. Redleg. Porque estaba mirando. Que como. A ese. Como que le quería. Dar viruela. Pero ya le eché el redleg. Y ya se mira mejor. El redleg. ¿Dónde está? No. Pero ahorita no tengo aquí la botella. Pero sí. Es algo que se le echa en las patas. Parece hasta sangre. Cuando. Se la untas. Y este. Como se va poniendo. Ese apoyito. También. Como se mira. Pero sí. Andan un poquito asustados. Aquellos. Ahí luego se me ponen. Esto siempre ha sido. Más masita. A veces hasta. Como que quiere pelear. Vamos a. A ver acá. Aquí ya. Tenemos nomás. Una pareja. La otra pareja. Que tenía. Se la llevó mi pap. Entonces. Así. Para que me ayude. En. En la línea. De los. Asiles. Aquí ya le echamos. Arena. Pero. Yo creo que. Para el tamaño de ellos. Sí. Sí. Está muy chico. Este espacio. Para ellos. Pero. Pues ahí. Mientras. Lo vamos a tener. Esos. Están disponibles. Si. Si. Interesan. Son. A toda la sil. Y. Si a alguien le interesa. Pues ahí me pueden mandar mensaje. Por Instagram. O. Este. Facebook. Voy a poner aquí. Mi número. En este video. Y así. Para los que no tienen. Este. O Facebook. Ahí me pueden mandar un text. Llamadas. Casi no contesto. Porque. Siempre estoy ocupado. Entonces ahí me pueden mandar un text message. Y. Y. Me dicen que. Que es lo que les interesa. Si pueden. Mándenme un screenshot. De lo que han visto. Y. Pues ahí les. Respondo si están de venta. O lo que sea. Miren. Miren. Aquí es donde tengo el. Gaito negro. El. El que voy a dejar. Este es hermano. De ese que les digo. Ese si nació con la cresta negra. Nomás que salió pata media. Entonces. Ese nos lo vamos a dejar. Aquí está un gallineta. ¿Sabes lo que está pareciendo? Que va a ser gallineta. Todavía está muy. Pollo para saber. Pero si parece que si va a ser. Bueno. Yo creo que va a ser todo para hoy. Porque. Necesito hacer este envío. De la pareja que les dije. Los pelucitos. Pero si. Bueno. Vamos a seguir con los saludos. Compas. Compas. Vamos a empezar aquí. Con los saludos. Empezando con el compa. De Rancho San Clement. De California. Saludos compa. Saludos a Rancho Gutiérrez. Que también está en California. El compa. Saludos a. Erasmo. Mendoza. En este video. Voy a poner. Mi número. Ahí para que lo busques. Ahí donde están. En los asiles. Es para lo último del video. Saludos a Eduardo Pérez. Aquí va a estar mi número compa. Ahí para que. Lo veas. También por Instagram. Puedes contactar. O por Facebook. Saludos a Estaban. Mendoza. Durango. En este video. Dije. Que esa gallinita copetona. Pues. Hubo una baja. Le dio la cocciria. Creo. Porque se puso flaca. Comía bien y todo. Pero no. No agarraba peso. Y pues. Cuando no agarran peso. Pues. No. No duran mucho. Pero también. Es una genética. Que voy a trabajar. Todos los que. Le den eso. Pues. Se van a ir todos modos. Así para que mis aves. Sigan más fuertes. Todas las crías. Y todo eso. Saludos a Valentín. Kikiriquis. Y Bies. Saludos compa. Saludos a. Saludos a. Macho. Contreras. Si. Eso. Trato de hacerlo. Aquí los. Suelto a veces. A los pollitos. También a los gallitos. A veces los pongo aquí. En los rascaderos. Pero si. Necesito conseguir más rascaderos. Para. Para sacar más seguido. A todos. Porque pues. Como tengo pocos. Pues no los puedo. Sacar todos. A la misma vez. Saludos a. Criadero. Mili. Aquí está tu saludo. Saludos aquí. Desde Texas. Saludos a. Alejandro. Beltrán. Jiménez. Si. Pues. Si está lejos. Pues está difícil. Pero si. Pues si. Si llegas a venir acá. A Texas. Un día. Pues ahí nomás me mandas mensaje. Por Instagram. Saludos a. Angélica. Mendoza. Para darles aquí de comer. Pues para darles de comer. Sería como una hora. Pero. A veces se distrae uno. Porque. Pues necesita arreglar unas cosillas ahí. Que veas. Y se tarda uno. Y se tarda uno un poquito más. Pero. Pues si. Pues. Eso es parte de. De tener aquí. Las crías. Pero pues a ver si en el futuro. Hago. Hago lotes. Y así tengo lotes. Puedo tener la misma cantidad de aves. Pero menos aulas. Y así sería más. Más pronto. Para darles de comer. Pero eso sería. Ya después. Saludos. A saludos. Así es como se llama aquí. Su canal. Ese foco. Lo puse así. Porque. El cerámica. No es como el foco regular. También pues era para los pollitos. Ahí no se podían subir ellos. A la edad que lo tenía prendido. Ahí en este video. No estaba prendido. Cuando se subió la gallina. O si no. Pues se hubiera quemado. Pero si. Cuando lo prendo. Pues es para los pollitos. Ya que pues es acá afuera. Y las aves grandes. No lo necesitan. Saludos a. Ahmed. Ali. I don't sell chicks. Or eggs. Even if I did. I think. They would. They probably wouldn't make it. Because it's far. Saludos a. Quiriquis. El niño. De Jalisco. México. Saludos a. Criadero. El compositor. Y si que quiero vender. Los más feitos. No pues. O sea. Esto no lo hago por. Por negocio. Si. Si fuera por negocio. Pues. Criaba puros bonitos. Todos iguales. Aunque pues. Es lo que voy a hacer. Todos modos. Porque estoy haciendo. Mis propias líneas. Las voy a hacer. Como las quiero. Pero en el proceso. Si te van a salir malos. No siempre. Te van a salir buenos. Cuando vas empezando. Porque. Pues todas estas líneas. Que estoy haciendo. Las estoy empezando yo. Pero ya. Cuando las tengo bien hechas. Ahí. Tiene que salir ya. Más parejo. La cosa. Que salgan casi todos iguales. Y así. Pues no va a haber feitos. Saludos a. José Castro. Vélez. De Perú. Y vamos a hacer. Tres saludos más. Saludos a. Jaime Ñañez. Aquí está tu saludo compa. Saludos a Kikiriquis. Cruzito. Gracias compa. Creo que compa está en Nueva York. Si. Si me acuerdo bien. Saludos a. Y saludos a. Bernie. Si. Pues allá en México. Tienen buenas crías. Ahí. De dónde escoger. Ahí nomás ponte a buscar. A ver. Quien. Quien cría ahí. Alrededor de ti. Bueno compa. Esto es todo. Para los saludos. Si quieren que les haga un saludo. Para el próximo video. Pongan su comentario. En este video que estoy haciendo. Y tienen su. Chanza de. De que les haga un saludo. Bueno compas. Ahí estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.